Claudio, bueno, el fútbol infantil por estos días, bueno, tratando de retomar la actividad en el marco de las habilitaciones del gobierno, ¿no? Sí, hola Sergio, sí, de todas formas tuvimos que, estamos terminando de armar el protocolo, hay que armar de todas formas un protocolo y presentarlo, y bueno, también tenemos que presentar día y horario que vamos a trabajar, porque seguramente podemos llegar a hacerlo algunos horarios en el polideportivo y otros en el predio, pero estamos en eso, mañana tenemos reunión con los profes, más que nada para definir día y horario y dividir grupos, porque no pueden ser más de 10 por grupo. Exactamente, ese es el cuello de botella, podríamos decir, para organizar todo si es que los chicos asisten, ¿no? Exactamente, bueno, la consulta a los padres ya la hicimos en todos los grupos, te diría que la gran mayoría de todos los chicos desean volver, así que en este momento los profes están armando su horario, su día y horario, así que mañana tenemos una reunión, y en el transcurso de la semana o arrancamos o lo definimos para arrancar la semana que viene. Bien, ¿categorías? Desde sub 9 a sub 15 van a trabajar todas, desde sub 7, sub 9, sub 11, sub 13 y sub 15 van a trabajar todas. Fútbol mayor por ahora no, porque no hay competencia y como ya veníamos diciendo, al no haber competencia es un, digamos, no estamos en una etapa de formación, así que no consideramos desde la subcomisión que habilitar los entrenamientos para ello, realizando un gasto desde el club, sea positivo. Ahora, si en cualquier momento la Liga de Parana Campaña dice, bueno, tal fecha vamos a arrancar con un torneo y nos ponemos de acuerdo de la forma en que va a ser ese torneo, sí, por supuesto, volveremos enseguida. Hablamos del predio, ¿qué lugar piensan adaptar para la actividad deportiva, en este caso del fútbol? Para los chicos está adaptada ahora, en este momento, la parte media que vendría a ser entre lo que movimos para hacer las futuras canchas de once y donde hoy está la cancha de hockey. Ahí al medio hay un sector que sin nivel hoy solo hay que desmalesar y arrancar ahí, trayendo, por supuesto, arcos sin ser necesario, pero como la primera etapa es física, podemos trabajar tranquilamente ahí y los horarios serían diurnos, por supuesto. ¿Qué profes estarían involucrados en esta etapa? Y los profes de sub 7 y sub 9 que eran Ángel Benítez y Joana Richard, Daniel Pérez y Emiliano Sampieri con sub 11 y sub 13 y tenemos que ver seguramente Bonsi con sub 15 y veremos si Emiliano Sampieri puede venir o solo será Bonsi. Seguramente ellos están ansiosos como los chicos, ¿no? Sí, 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 por supuesto, por lo menos para cerrar el año y bueno, intentar mover un poco a los chicos y estar con ellos y darle también un poco de movilidad, estamos todos ahí ansiosos porque esto se pueda volver a la realidad, a jugar. Bien, contame un poquito, sé que la cuota no se ha cobrado del fútbol infantil, ¿no? No, no, durante todo el receso por la pandemia no se ha cobrado la cuota, es un arreglo que llegamos con los profes, no pagábamos sueldos, tampoco cobrábamos cuota y bueno, y el valor de la cuota ahora estamos intentando, por eso también estamos viendo días, horario y demás, no tocarlo, no tocarlo en función de la cantidad de chicos que sean y poder dialogar esto con los profes, por eso no es tan sencillo decir volvemos mañana y volvemos. Hay muchas cosas que hay que ir hablando y tampoco nos podemos reunir mucha gente, entonces lo hacemos en forma virtual y demás, claro. Es una ecuación difícil de poder cerrar. La verdad, estábamos acostumbrados a otro ritmo, pero bueno, hay que acostumbrarse a esto, pero bueno, es lo que tenemos y estamos intentando hacerlo de la mejor manera posible y siendo responsables sobre todo. Exactamente, y hablando de ser responsables, en el protocolo que van a presentar, ¿cuáles son, por ejemplo, algunos de los puntos más importantes con respecto a los cuidados? Y lo más importante es hacer mucho hincapié en lo que es el distanciamiento social, que los chicos mantengan distancia, que lleguen vestidos, que lleguen por supuesto con barbijo, que lleven su propia botellita de agua identificada, que solo el barbijo se lo quiten para realizar los trabajos físicos, que dejen la ropa a un costado, alejado, lo que tengan que dejar, que los profes armar rutinas, que mantengan ese distanciamiento entre los chicos, que no haya prácticamente contacto. Y los padres, por supuesto, acompañarlos y volverse dentro de lo posible. Y si van y concurren con los chicos, pedimos que por favor no lo hagan, pero si necesitan quedarse, que sea con distanciamiento, por supuesto. Exactamente, y trata, como usted decía, de no quedarse. Exacto, trata de no quedarse, para eso están los profes, confiar en ellos, y bueno, que ellos siempre están atentos a los movimientos de los chicos, no van a ser más de 10 chicos por profe, así que van a estar bien controlados. Y por supuesto, sí, si tienen que quedarse por algún motivo, bueno, distanciamiento social, barbijo, proveeremos los elementos de higiene y desinfección apropiados para que si en algún momento pueden empezar a trabajar también con pelota, se vaya haciendo. ¿Cuándo estima se va a cerrar todo esto? Yo estimo que a más tardar, miércoles, jueves, va a estar todo cerrado, y si podemos arrancar esta semana, arrancamos, y si no, arrancaremos la semana que viene. Bueno, Claudio, gracias por tu tiempo, que es muy importante, y siempre nos lo dispensas. No, no, gracias a usted por la nota, y bueno, esperemos que arranquemos con el fútbol, aunque sea en 60 días, hasta fin de año, que podamos trabajar, y veremos qué podemos armar a partir del fútbol mayor y de la liga, tanto para el fútbol mayor como el menor, pero bueno, también para mover un poco a los mayores.